Muy buenas, seguimos aquí con los enanos Tercer de los que espero sean 4 capítulos, como mucho 5 Bueno, vamos con el tercero Ya tengo 21.000, espérate Que cada vez se puede poner esto más deprisa Madre mía, cada vez me añaden más tiempo Bien, el caso es, que ya tengo 21.000 de oro Puedo desbloquear dos mesas O bien, bueno, puedo desbloquear Una de las dos, vale, o bien la estación de cerveza O bien el peletero, vamos a empezar con el peletero Eso es, ojito al peletero Sí señor, con la tecla T Me voy a quedar Sin lo que viene, este es como arquero ¿No? Por lo que veo, largas distancias Bueno, bueno, ya veremos a ver que armas tienes A ver, peletero, tú que tienes en la vida Arco simple Vale, capucha, capa Tal, vale, y tendré que vestirte Vale, que cosas necesitas De esta piedra Madera de más, tronco tal Vale, un poco de cada, vamos a ir farmeando Bueno, con la cueva de número 1 Ya voy por el tier 3 El resto sigue igual Tier 2, tier 1 Con lo cual vamos a ir haciendo aquí cosillas Y os enseño un poquito lo que ha cambiado la tienda, vale De hecho, vamos a hacernos aquí Una armadura de hueso torado Vale, que es la última armadura que he desbloqueado Con lo cual, perfecto Del yerno me ha estado tocando lo que viene en las cuevas Bueno, morados son Violetas de estas Violetas y azules Con lo cual, los tengo super equipos de casco Ahora lo veréis Así cogemos esto Aceptamos la misión Las tierras 2, 6 veces Bueno, a ver, ¿cómo es eso? Vale, vamos a ver Como veis, estoy petado de ingredientes Es una cosa increíble Esto sería por este Y ya sabéis que lo vamos rotando Este por este ¿Me he cogido? Sí, pues ya está Porque estos son 9, 9, 7 Ya está en la diferencial Pero vamos, espectacular Y este, efectivamente por este Y estos ya los tienen todos puestos Este por este Este por este Y a este Que le toca una de estas No, espérate Mierda Porque tú, el mago Le suelo poner la de magia, claro Pero Esta es la de mago Siempre Siempre le pasa lo mismo A este Eso es Vale, así sí Vale, victoria por aquí Conseguimos cosillas Vale, por aquí no puedo construir nada Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Venga, seguimos con los materiales Bien, a ver, crack Tú, hemos dicho ¿Qué necesitas? De esta De esta la vas a conseguir aquí Si no recuerdo mal Vale, necesitamos solo una Es que tengo Tengo los ingredientes petadísimos Voy ya Tirando Bueno, tirando Voy cambiando por oro Sí, perfecto Es lo que necesitamos Voy cambiando por oro Lo que no voy usando Lo que tengo repetido Porque es que ya Es O sea Muy sobrado Por ejemplo De este tengo 11 aquí Y 20 aquí Pues 11 de oro para mí ¿Sabes? Voy a controlar Porque estas últimamente No me las anda acabando Vamos a ir un poquito Rente antes Libros y mochilas Últimamente No uso nada Y así hacemos un pelín más de hueco Vale Por aquí hemos dicho No podemos construir nada Vamos a darle Aquí a rapidez a tope Eso es Y me la termina Del tirón Perfecto Yermo de huesos Te voy a acostumbrarme A dar a la última tienda ahora Y antes de gastar nada Venirme a esta tienda Porque claro Me la gasto aquí Y a ver Vale Este por este Y tú Este por este Hasta que tengas una mejor Vale Vente aquí de nuevo Estoy un poco Sin voz Perdóname Voy a ver un poco de agua Vale Bien Vamos a ello Entonces El caso es El peletero Peletero Tú que me interesas aquí Cuidado Que va con la estamina justa Vale Vuelvete Porque si no No te he dado al tiempo Vea Flechas afiladas Vale Flechas es verdad Que me han tocado una antes Doradas O sea Me las han dado Porque sí Y punto Ya está No había más historia Vale Estas son blancas Creo que no se pueden poner En ninguna zona No Vale O sea Eso es simplemente para vender Ya Por 450 Vendí unas Y parecían que eran Baratas Vamos a ponerle 250 Por No sé Por ir probando Son Increíble Se la llevan Vale Dale caña aquí A tope Vale Ahora voy un poquito más lento En el tema de De conseguir obsequios Ir haciéndolos Y demás Y tengo que estar muy pendiente De lo que voy necesitando Entonces Aquí necesito Hierro de este Madera normal Madera normal Otro tipo Mira ves Se me despisto Y bueno Me da por otra flecha Vale Necesito madera normal Así que voy a venirme A este tier Dale caña por ahí Vale Y nosotros Ponemos a vender esto Me tiempo a cambiarle El precio De un mío Tengo que bajarle la velocidad Vale Pero bueno ¿Cuánto tenemos? 13.000 Vale Vamos a ver si conseguimos En este capitulillo Los 20.000 Oh ahí eh Como reparte Con el pico hacha Se aplicó hacha Perfectísimo Vale Aquí vamos a hacernos Otra armadura de hueso Quiero vender una armadura de hueso A ver a cuánto está Mira por aquí Un escudo de hechizos Eso es Vale Para un momento Crack A ver Esto por aquí Esto por aquí Y esto lo vamos a poner Va a ser mucho Pero la pongo a 500 ¿Vale? Porque quiero ir bajando Poco a poco Y controlar a ver Cómo va el tiempo El tiempo Esto por aquí Vale Está muy cara ¿No? Vale 400 No 1450 No 450 No 400 No 375 Es de huesos eh Último modelo A ver Atentos aquí Vale Vente para casa Perfecto Lo he pillado In extremis Voy a poner otra flecha afilada Si aguanto un poco Necesito maderas Tipos de madera necesito Vale Voy a hacer esto Y vamos a ver Si consigo Tipos de madera Por aquí Vale Vamos a ver Esto por aquí Este es el mago Bueno Que esto es un escudo ¿No? Vale Y los escudos Simplemente se ven Bueno Se la he llevado por 330 Que es el precio acordado 375 Al final hemos vendido lo otro Vale Dale caña aquí Ok Vamos a ver Si consigo ahorrar un poco Para hacer la capucha O algo Lo que sea A ver Tipos de madera Tipos de madera Que me den aquí Si no cambio Al tier 2 De la primera Este vamos a ver Ambradísimos Vale Victoria Pero no me dan nada Vale Vamos a cambiar el tier 2 Le vamos a mandar Vale Y voy a ir viendo Tipos de madera Esto puede ir fuera Chuletones van afuera Que más Que más Que más Vale A priori Mira Ya voy consiguiendo madera Vale Perfecto Aquí tenemos cosillas A ver Arco simple Venga Cogemos No tengo hueco No Vale Tengo que hacer un hueco Vale Calma aquí Calma Calma Tengo que hacer un hueco Importante Vendas Vendas de estas fuera O lo que sea Vale Entonces ahora Aquí está Trincamos por aquí Te ponemos a la venta Te venimos aquí Vamos a hacerte primero el arco Vale No sé cómo será el arco ahí en plan top Cogemos el arco Te lo ponemos como arma Que no será muy allá Pero bueno Ahí tienes tu arco Vale La capucha Eso es Vale Y vamos a hacer otro de estos Para que me de más madera Las flechas eran muy baratas Tengo que encarecerlas Se me olvidó ¿Qué es este? Vale Pues tú esto ya lo puedes vender Estabas ya a 300 Vale Por aquí Recompensas Reclamamos 20 ingredientes 15 y tal Pascual Súper barato ¿El qué? ¿Casco? ¿300 súper barato? Vais a flipar ¿Qué necesito para hacer esto? Vale Ok Vale Dale caña ¿Qué necesitamos? Mineral del otro tipo Vale Necesitamos madera de aquí Y mineral del otro tipo Como este es más rápido Voy a hacer otro Ojo Aquí ya tenemos para hacer brújol Así de más Vale Hacemos la capa Y hacemos Una flecha No tengo hueco No tengo hueco Hueco Esto Se puede por ahí Se puede por ahí A la R Le metemos la capa Me tenías que hacer Hazme una de estas Vale Aquí hace una espada Gasta un poquito de materiales Una espada verde Tengo un poco de todo Mira Vamos a cambiar por esta De 298 Vale Si lo vendió por 298 Eso será por algo Vale Cambiamos esto Vale Aquí necesito La madera O sea Todo esto es con Con maderas Maderas Y ese tipo de Vale Ok Nada aquí Nada aquí Vale Aquí puedo hacer una brújula Voy gastando materiales Aquí una varita Aquí está la cantilla Vale Aquí hemos dicho Que nada más ¿No? Ok Vale Pues vamos a ir Por una Por una Uy ¿Por qué no te has quedado? Dale caña ahí Este que pasa Que es muy caro 280 Lo he vendido a otro precio Pero bueno Lo vamos bajando Vale Esto por aquí Esta no la he vendido nunca Con lo cual Aquí está se lleva súper caro O sea súper barato La brújula 150 la brújula Y es muy barata Vale Esto vamos a ponerlo A 180 Dale caña Va a ser caro Pero bueno Ahí lo dejamos No pues se la han llevado 280 El martillo Perfecto Ok Entonces a ver Para el yermo Necesitamos hacer De esta Y de aquí Que teníamos Fabrica 20 artículos Vende 20 artículos Encuentra 20 ingredientes De cristal Vale Tenemos que hacer De la de cristal Encuentra 15 ingredientes De la tierra T2 Llevamos 10 de 15 Vale Pues ahora Dale caña Y vamos a ir aquí Haciéndolo Ah Aquí tengo el collar Eso es Ojo Que no me he coscado De esta tengo que hacer más Pues ahora hacemos Mira estrellas Ninja Estrellas arrojadizas De nivel verde Eso está muy guay Esto Lo vamos tirando Esto también Hacemos un yelmo Hacemos las flechas estas Voy a aguantar un poco Necesito este tipo de madera Que no sé si es de aquí O de Me parece que es de aquí Es de aquí O es de aquí Del tier anterior De este tier Bueno vamos a coger Del tier 2 Estoy cayendo Vale Ahora para el tiempo Esto es todo Que te voy a cambiar el precio Vale Esto va a ser 450 Ahora es cuando me dicen ¿Cómo? Que caro ¿Ves? Que caro Bueno pues 425 Dale caña Caro igual 400 Vale Tú ya has venido Me traes mucha madera Vale Capuchas Tú capuchas Capucha tenías Me falta A ver La capa tienes Aunque sea cutre Vale Me faltan los guanteletes Con ese tipo de madera Que no me acuerdo Que tipo de madera Es ese macho Sea de tier 1 Me traía el tier 1 A ver Aquí tenemos Encuentra cosas Tenemos 15.000 Tenemos que vender algo Que nos dé Que nos dé pasta A ver Esto no va a dar mucha pasta Vale Para 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 un poco Para un poco Que va muy deprisa para mí Vale A ver Necesitamos huecos Libros De donde queremos El tipo de madera Me imagino que sí 0 de 5 ¿Qué madera es esta, tío? Me voy a ir a la cueva de cristal Vete a la cueva de cristal A ver Esto dices Que todavía no 390 Venga Dale un poquito de caña Esto Me lo vendes A 325 Venga Aquí me haces una capa O 325 Precio justo Increíble La capa A ti no te he puesto capa Perfecto Vale Pues hazme otra capa Tú Vuelves Y no tenemos Esto para afuera Esto me vas a cambiar Ya al tier 3 Hazme una de estas Dos filetes Fuera Las vendo Fuera Ya tengo Tres huecos Esta capa Me la vas a poner A 120 Vendimos una En 150 Así que yo creo Será un precio Más o menos acordado A ver Barato Vale Un poquito más caro Hacemos aquí otra más Vamos a hacer estrellas Por aquí no podemos hacer nada más Vale Tú vuelve Dale caña El tier 3 Este El último Dungeon Macho Le cuesta Vale Vamos a ver Entonces vamos a centrarnos Un poquito más En esto Vale Tengo que coger A ver Por aquí es donde más pasta Me daban De la del medio De aquí hay que hacer La primera Para vender los escudos Estos Vale De aquí hay que hacer De la primera Y de la segunda Más borra Esto por aquí Antes de que me traigan Más objetos 350 Me parece guay Y más si lo vendes Crevas de hueso Y no puedo hacer más Vale Vas a hacerme Esto Venga Tráeme cosas De que Voy súper petaísimo Pero bueno Poco a poco A ver Que me dan Mira hay un cofre ahí Para darme algo Tochísimo Un anillo Vale Perfecto Y las grevas Es que no Vale Esto sí que es caro Vamos a ponerlo A 350 Vendelo ya de una vez Se me añade aquí Un montón de materiales Tengo las grevas No puedo A ver Calvémonos Calvémonos Porque necesito empezar A coger cosas fuertes Para empezar a hacer A ver Cosas que pueda ir vendiendo Vale Esto Es un hueco Bastante factible Para vender Este También A ver Más 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 Que puedo hacer Aquí limpieza Bueno De momento Vamos a hacer Con eso Vale Esto lo vendes Por aquí Eso lo van a vender Igual Esto sí que Dice que Un poco caro Vamos a ponerlo A 330 Que aquí Es una ganga 300 Con 330 Se lo tienen que llevar Vale Más cosas que tenga Por ahí Hechas Nada ¿No? Vale Por cierto No se enseña el oro Ya que dos pedazos Montones tengo ya Ojito con eso A ver Lo que pasa es que se nota Que es un juego Lento De echarle aquí El ratillo Ojo Dame esto por aquí Esto por allá Vale Pues Traeme de aquí cosas Venga Dale brío Dale brío a esto Que vayamos a full Esto era un escudo ¿Verdad? Los escudos Solo se venían 330 330 350 360 Pero aquí están de las manos 360 Vamos Ni pa' ti ni pa' mí Dale caña Cuidado aquí Acabas Acabas Vale Armadura de huesos Y poco más ¿No? Venga Dale Dale aquí Tengo 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 lista de espera Aquí en el inventario Para traerme cosas Dos huecos puedo rellenar más A ver Este tampoco puedo hacer Mira A ver Esto fuera Bueno Pues tampoco Me entregan muchas más cosas Esto fuera Esto me lo pones aquí Subimos de nivel Ojo El escudo este A ver Este Es azul Blanco 375 Se lo han llevado Así Así Uno verde Que yo creo que Por 400 Se lo llevarían Con lo cual El azul sería Como unos 440 ¿Venderemos por 440? Estamos con 16.000 Ya nos acercamos De hecho Vamos a hacer aquí Esto también Vale Vamos a ir vendiendo Un poquito De cosas antiguas También Porque si no Mira De estos no vendió Todavía ninguno 220 Ni pa' ti ni pa' mí Venga Si la cosa es vender Vamos a bajar Un poquito abajo Que manda cosas nuevas Vale Guanteletes de oro Ah mira Un tier nuevo Cueva de la naturaleza Si pero es que Me faltan materiales Por un tubo ¿Sabes? Ojo aquí Bastón de fuego cruzado De estos Mira Hazte una de estas Y este lo podemos hacer Aquí más anillos Vale Esto es mucho material Del que sale aquí Muchos de estos Y para eso necesito Vaciar todo esto Claro A ver esto Fuera Cuidado Este es Nuevo Vale Fuera Ok 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 A ver Los dientes Los podemos tirar Esto de la venda También A ver Que tenemos por ahí Fabricándose Nada ¿No? Ok Pues estreme Más material De ese Vale Necesito materiales Nuevos Si consigo Más materiales De esos Que se me pongan Aquí Voy a ir Bastante factible Esto Lo tiramos De momento Venga Venga Perfecto Necesito más huecos Necesito más huecos Vale Pues vamos a ir tirando Cosas De las primeras A ver Esto Fuera Los ladrillos Hace mucho Que los utilizo Y esto Tampoco Y el cuero Tampoco Que más Que más Carne Tengo Repetido Los dientes También Fuera Esto Eta También Fuera Vete a hacerme Una más de estas Que vamos a traer Un montón A ver Esto ¿Por qué no me lo vendes? Porque está Muy caro Venga 200 Sigue 195 Ahora si Te la llevas Perfectísimo Ok Dame muchos Materiales Vale Vale Puedo hacer por aquí Ya este El bastón Este Bastón de fuego Cruzado Yo creo que Todo lo que equipamos A nuestros enanos Va a ser para Cuando luchen Contra el dragón Pero claro Eso es Ojo Ojo Epiquísimo el anillo Epiquísimo Esto por aquí Estos guantes Que son nuevos Que has encontrado Por ahí también Enormes No tienen mucha Destreza Pero bueno La destreza Realmente la necesitamos Para el arquero Pues entonces El arquero Te vas a llevar Estos guantes Tú que estás menos equipado Te lo vas a llevar Y el mago Que es este Se va a llevar este Con lo cual Esto se puede vender Y esto se tiene que vender Bien 330 Va a ser un poco caro Pero bueno Lo intentamos A ver El anillo este Por este Este Por Este Este sí que Este no le hace falta Cambiarlo Este sí Este no tiene Con lo cual Le ponemos uno Si quieres Si no No Vale Entonces esto Lo vamos quitando Esto está 300 A 300 Y te lo llevas Venga va Vale Dale caña aquí Vamos haciendo Un yermo de huesos Una guerrera robusta Un anillo de compromiso Si me he traído cosillas Eh Esto no he vendido Ninguno de los básicos Claro porque A lo mejor Tampoco me interesa venderlo Como van de armadura A ver Que tiene aquí Vale Este por este El mago Este por este Verdes 450 Vale Para vosotros son Y me haces La del agua Un poco más La del agua Eso sirve Vale Pues yo creo que vamos bien La cosa 19.000 Venga A ver si apuramos Un poco Y puedo sacar ya Las 3 niñas son caras Pero se las lleva Claro que si 19.700 Victoria Bueno que podemos hacer Unas grebas por aquí Y nada más ¿No? Pues ahora Hazme otra No te dejo ni recuperarte Sacamos las grebas Las ponemos a vender Vamos que en cuanto se venda Lo tenemos 19.900 Nos faltan 10 Increíble Venga Termina vela Uy Bueno con lo que has traído Me da para hacer algo Si A ver El que Esto Eh Aquí Un collar Venga Perfecto Tu recuperate Y dale más Nosotros te ponemos aquí a vender 265 Se lo van a llevar Con lo cual ya tenemos 20.000 Así que vamos a desbloquear esto Vamos a ver Que es lo que tiene Agua Miel Despierto por completo Oye Despierto por completo Que nos falta 10 de 5 Me falta el oro ¿No? Me falta el oro Vale Puedo hacer algo Claro es que A ver Lo he vendido muy apurado ¿Vale? Pero no preocuparse ¿Por qué? Porque yo ahora hago así Y me hago esto de aquí Y poco a poco Vamos ganando oro Tranquilamente Y si no Cosas que tenga yo aquí repetidas Podría ir vendiendo Por ejemplo Dientes No tengo más Cuero tampoco Mira cuero Tenemos un poquito de cuero 185 Vendemos perlas De esta que estas Que están repetidas 195 Volvemos 200 de oro Si me he necesitado 200 de oro Vale Esta madera Se puede vender Vamos a hacer Eh Mira Algo del principio Eso es Puesto Esto que se vendía Muy bien siempre Vale Esto lo ponemos Aquí A vender Y este También Si más verde Perfecto A vender A ver por aquí Que más podemos hacer Mira Puedo hacer más Que más de estas Vale ¿Dónde estás? Aquí Vale Ponte ahí A vender 317 Vamos Vendete Eso también Lo que pasa es que ya he gastado Eh Aquí Ya está Perfecto Despierto Por completo Baratija Bueno vamos a ver Esta baratija Cuanto nos da Y con esto Lo vamos a dejar Por aquí Esto se puede Oh Esto se puede acoplar ¿Cuánto da esto? Bueno es claro Es que esta es epiquísima Vale Mira Esta es mejor Con lo cual Esta es la que vamos a ir rotando Este ya vamos a poner Destreza ¿Cuál da mejor destreza Para este? Es la de abajo ¿No? Pues este se lo vamos a cambiar Y tú que no tienes nada Te lo vas a llevar Suerte has tenido Vale pues yo me voy a seguir Consiguiendo dinero Y demás Así que nosotros Lo vamos a dejar aquí Ya tenemos otras Dos tiendas desbloqueadas Ya solo nos quedaría Desbloquear una Y conseguir Los 150.000 De oro Para poder llegar A tener Y ver el gran dragón A ver si tenemos que Duchar contra él O no Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao